Oh, vaya, cuando llegue a casa tendré que hacer mucho tolío Yo también Yo debo hacer una lista de todas las diferentes formas para mi tarea de matemáticas Pero no las recuerdo todas Creo que podemos ayudarte, Mark Oh, porque siento que haremos una canción Formas alrededor, por el cielo van Formas alrededor, están aquí y allá Formas alrededor, mira y verás Formas alrededor, las conocerás ¿Un círculo? Veamos La luna El sol El rostro De todos Un balón Y eso no es todo Un antiguo reloj que aún hace tiktok Formas alrededor, mira y verás Formas alrededor, las conocerás Un cuadrado Un cuadrado Veamos Esa casa Es un cuadrado En una caja Un gran regalo Un dado Un cubo de hielo Jugar un juego en un tablero, enmarca un cuadro que es muy bello ¡Jajaja! 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 Formas alrededor, mira y verás Formas alrededor, las conocerás Un triángulo Veamos ¡Pizza! Una rebanada Un cono de helado Un cono de helado ¡Jajaja! 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 ¡Pirámides! ¡Oh! ¡Mi sándwich! Un árbol de navidad o un trozo de queso, sí ¡Jajaja! ¡Jajaja! Formas alrededor, mira y verás Formas alrededor, las conocerás ¡Rectángulo! ¡Jajaja! ¡Veamos! Mi libro Un camión La becera El billete que ahorro yo El domino Un celular La televisión Y la revista de mamá ¡Jajaja! ¡Jajaja! Formas alrededor, por el cielo van Formas alrededor, están aquí y allá Formas alrededor, mira y verás Formas alrededor, ¡las conocerás! ¡Jajaja! ¡Jajaja! coin Una voz Gracias.